Ya estamos, hola. Hola, buenos días. Buenos días, mucho gusto conocerte. Igualmente. Ya, ya me veo. El gusto es mío. Cuéntame, cuéntame, tú estás con una tienda aquí hoy, cuéntanos un poquito de ella para saber de qué se trata. Bueno, este, no te escucho muy bien. Se perdió un poquito. Ok, ¿ahí me escuchas? Ajá, sí. Cuéntame un poquito de la tienda que tú estás representando hoy. Sí, mira, este, Creaciones Dijurz o Taller Dijurz es la tienda de Diana MK, así se encuentra en Facebook. Y es una tienda súper bonita en donde puedes encontrar, guau, es una variedad tremenda de los productos de estampería. Se te van los ojos, no sabes ni qué este, ni qué quieres. Bueno, de hecho, todo quieres. Entonces, este, pues, la idea era presentar su stand, pero por problemas de, ajenos a Diana de la expo, pues, ahora no se va a poder, este, presentar el stand. Pero, eh, si tú quieres algo de estampería, con ella lo encuentras. Está súper bonito, tiene bastante surtido, encuentras de todo. Y, no sé, es como un parque de diversiones para las que nos gusta, nos gusta estampería. Sí, eso es lo lindo de estampería, que tiene tanta variedad de tantos productos. Entonces, uno como que quiere todo, todo, todo. Sí, se van los ojos. Y ella, pues, está en la capital de la República, en la Ciudad de México. Hace envíos y también tiene su tienda física, que es donde digo que, guau, de verdad, se te van los ojos. Perfecto, qué bueno, me alegro muchísimo. Mira, te están dejando muchos saludos de, aquí está Diana. Hola, chica, dice, besito, cariños. Sí, ahí está, ya llegó. Sí, nos están mandando saludos Roberta, Fernando de aquí de Chile, muchos cariños para acá. Hola, saludos desde México. Portugal, de muchas partes ya están conectados. Y muéstrame, por favor, tu proyecto, que tú recién me lo estabas mostrando y está maravilloso, para que vean la maravilla que va a crear hoy día. Bueno, este, es un mini, mini nacimiento. Al otro lado, eso, perfecto. Ahí está, es un mini nacimiento que tiene, este, su arbolito de Navidad. Mira, el arbolito es este, con lucecitas y molduras. El arbolito es en madera, ya solamente apliqué las molduras. Tiene su velita. Creo que hay demasiada luz en mi taller. Tengo un domo y entra de frente, terriblemente. Ay, qué maravilla. Sí. Una esferita gorda. Eso es lo que vamos a hacer. Espero me dé tiempo, porque aunque está chiquito, es bastante laborioso. Aquí te ayudamos. Yo voy a ir comentando mientras tú vas trabajando. Y me apuran con el reloj. Yo te voy apurando ahí. Mira, si gustas, podemos dar vuelta la cámara. Dame un segundito para poner un videito mientras da vuelta la cámara. Sí, muy bien. Y aquí vamos. Y aquí vamos. ¡Suscríbete! 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 un pequeño problema con con la fila perdí se apagó la cámara ahí está al moverlo la apagué ya te veo muy bien está bien colocada mira, se ve como que no está muy centrado, no se ven mucho tus manos acércalo un poco más hacia ti ahí y un poquito más hacia ti eso ahí un poquito más si se pudiera aquí nos está mandando saludos Diana dice que saludos para todo México los esperamos en Expo Mercería Manualidades en CDMX 704 todo estampería bueno, también les aprovecho de contar que aquí en Chile también vamos a tener pronto una expo y la tienda Praven que es de aquí de Chile va a estar ahí con su stand y va a estar Sara Alcobendas va a estar haciendo demostraciones preciosa ella así que también aprovechen de ir comprando sus entradas para la expo Materia Prima con Praven cariño también para ella para Praven si es que por ahí nos están viendo no te escucho tienes silenciado el micrófono ya ahí se apagó ya, ahora sí estoy tratando de quitar los reflejos porque a esta hora del día entra mucho bueno, yo voy a poner tú ahora tú eso para que se vea lo que estás creando ok listo bueno pues voy a empezar me tengo que apurar para que terminemos a tiempo esta es la base de nuestro arreglo ya le apliqué la moldura de los nuevos moldes de silicón le apliqué la moldura y pinté con blanco lo que voy a hacer es voy a avejentar esta zona con la pasta vintage ok tú la usas directo no la diluyes con nada no sí la quiero diluir para este para que quede este no tan intenso el efecto perfecto sí la diluyo con agua destilada ah ya perfecto tú sabes que sirve diluirla también con aceite de bebé y no queda tan tan tóxico sí sí pero este nunca he probado la verdad te ayuda bastante y no queda tan fuerte pues para ahora la siguiente que haga lo voy a probar sí así no 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 queda tan el aroma del diluyente a veces es muy pesado sí aunque este es para este trabajos artísticos no tiene tan intenso el olor pero sí huele definitivamente bueno entonces la voy a diluir la quiero un poquito más aquí Cristina Salas dice Diana tiene de todo en su tienda sí me digo es como Disneylandia y René dice wow siempre bellos trabajos sí ella hoy día nos va a presentar este proyecto precioso que hizo navideño con el nacimiento que es precioso bueno me voy a apurar y lo voy a aplicar así y voy a ir retirando a todas retirándolo apenas vas pintando no no ajá sí para que no quede tan intenso nada más ok sí esto pues tiene diferentes formas de usar ya dependiendo de cuál es el efecto que quieras hacer es la este la cantidad que aplicas o si lo dejas también o sea si tú lo dejas más rato te va a quedar más intenso el color sí se pone más dramático bueno es que esta pasta es espectacular realmente es una que cunde mucho yo tengo desde que salió desde el lanzamiento tengo la misma y la uso muchísimo sí 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 yo también la tengo este desde desde hace un buen rato y sigue estando es muy rendidora sí rinde muchísimo nos están mandando cariños hola hola gracias por acompañarnos chau silvia faro besito a italia rené me encanta me encanta todo lo que es reciclaje sí ahora que ya lo abecenté lo que voy a hacer es pegar mi papel de arroz hermoso es maravilloso ese rice paper es muy lindo y voy a usar la cola velma ok perfecto que es este especial para el papel arroz se hizo acá una cosa lo bueno de ese de ese pegamento que sirve como barniz también sí sí es buenísimo lo importante es aplicar en toda la superficie para que no queden burbujitas por ahí exacto es una técnica de decoupage la definición del papel de arroz es muy bonita tiene mucho detalle estos papeles así ya nada más con eso ya está bien hermoso sí los papeles así como que ni dan ganas de cortarlos sí es verdad todas sufrimos por eso mismo de hecho yo yo tengo aquí este tengo un problema porque mis pads no los quiero cortar los tengo casi todos intactos en su bolsita en la que me llegaron ay no yo los uso mucho siento que al final antes pensaba así como que me daba penita usarlos pero ahora ya uno viendo lo de los proyectos es satisfactorio los tienen que usar uno pero yo no me animo he cortado como una hoja ay los amo son hermosos bueno ya lo este ya lo apliqué y le pasé le di una pasadita por encima y lo voy a reservar en lo que se acaba de secar bien para continuar ok este este lo vamos a reservar ahora voy a empezar a pintar mis piezas tengo aquí lo que sería el nacimiento y voy a utilizar tres hojas y dos bellotas ya perfecto cuéntame tú veo que le pusiste como un palo de la otra si tienen un palito porque los tengo que sostener ok entonces mira yo estoy usando para sostenerlos voy a usar este no sé cómo se llama lo usan para para los arreglos florales ok es esto y mira aquí este donde los voy a parar así ay qué buena idea bueno este fue una prueba así los voy a parar y ya que estén listos por atrás les voy a poner otro palito otra maderita para que les dé soporte y lo voy a pintar ya y esto lo cubrí con musgo para que no se vea raro queda muy bonito muy muy bonito muy buena idea uno siempre se las va ingeniando para para poder crear yo también uso mucho los palitos de helado ajá sí estos son abatelenguas pero me gustó porque están delgaditos entonces voy a empezar a pintar rápido ah me faltó mi flor a María voy a utilizar el coral red y el pastel pink porque lo quiero dar un tonito rosita claro pero no tan bajito y como no lo tengo entonces lo voy a armar porque quiero que combine con este moño que le hice que es de las telas de estampería entonces es lo lo que va a conjugar cariño te manda Mila besito Mila hola Mila gracias por venir también manda saludos llenan de Georgia Cristina Salas te dice excelente trabajo hermoso hola 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 qué gusto que estén aquí acompañándome entonces como no lo quiero tan intenso como el coral lo voy a quebrar un poquito en el fondo vas a bajar un poquito el rosado para que quede un poquito más no tan intenso no tan no tan suave sí 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 aquí Diana nos escribe los los colores alegro que estás usando sí ella ya los tiene mira sí ya creo otro sí me voy a apresurar aplicarlo porque yo sí soy muy lenta normalmente pintar toma su tiempo yo puedo estar horas pintando las figuras y me encanta es como la parte favorita para mí de 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 todo esto sí sí relaja bueno yo me pongo muy nerviosa cuando estoy aquí tranquila para eso estamos para acompañarte aquí un momento grato y no estresado tú por ejemplo ahora estás usando de base usaste los polvos cerámicos perdimos a la final yo cubrí mis piezas con gesso ok perfecto porque como mira ya me pasé acá cemento como voy a utilizar agua siempre yo bueno tengo la costumbre siempre de de siempre este ponerles gesso a todo yo normalmente cuando hago resina eh ocupo de de base el primer de estampería que es genial sí ese no lo tengo espectacular y fui a la tienda de diana y no me lo traje se me pasó bueno es que me aloqué vi tanto que ya no supe que quería eso pasa que después uno llega a la casa y es como ay yo quería esto y hola cristina besitos mira te estaba dando una lluvia de corazones acá a a esta parte le voy a dar también un poquito de este de rosa bueno ya iba a usar agua como siempre muy ligero ya para darle una tonalidad sí un poquito nada más a ver voy a tomar una toallita húmeda porque no la saqué mucho cariño para ti también y acá dice que que me llevara todo que llevaras todo sí cómo no quisiera pero ese día fue mi esposo y nada más me veía como diciendo ¿qué haces? ay no no menos mal que el mío tiene una paciencia de santo ya sabe ya él como que entra en en proceso de letargo cuando yo entro a estas tiendas él se siente en la auto y duerme ya va preparado mentalmente qué bueno sí qué bueno bueno acá ella usó el molde de silicona el que es uno son como unas figuritas muy bonitas esto es el KACM19 de los moldes de silicona ok ese es el molde que usó para para decorar el arbolito están hermosos esos moldes sí es precioso ahí les voy a escribir el código de ese molde para que lo puedan ver precioso bueno ahorita se ve medio raro pero ya cuando empecemos vamos a dar los acabados normalmente claro las primeras capas siempre se ven como chillonas pero ya cuando uno va preparando el material se va notando el trabajo artístico y las técnicas exacto esa es la idea mostrar las técnicas bueno lo voy a reservar acá y voy a pintar la florecita mira por eso siempre uso gesso porque a mí me encanta echarle agua ah perfecto y así no se te pasa linda aquí Cristina me dice me encanta cuando pintas moldes Sara soy tu fan linda muchas gracias yo adoro pintar moldes y pintas de una forma increíble muchas gracias dice René que él quiere un arbolito perfecto aquí dice Helen Angela dice hello everyone hola hola bueno lo voy a dejar acá y luego con un poquito de este coral voy a hacerles el acabado en aquí en los detalles de la túnica hoy no sé cómo se llame acá dice Cristina la fila seguro que hace también una preciosidad obviamente yo vi el proyecto antes de empezar ya está bellísimo muy lindo gracias bueno también les comento que la próxima semana habrá más pivos para que estén atentos el día el día lunes estará ahí les voy a dejar está Vicky con Omar para que los vean y y y y acá el día 12 va a estar Donatella Russo con Valentina Rinaldi para que no se lo pierdan van a aprender técnicas preciosas ahí listo ahora voy a utilizar de estos ya ahora voy a utilizar estos el Prussian Blue y el Indian Turquoise que hermosos también antes de empezar voy a pintar la esfera esta esfera doble que hice con dimensión cuéntanos un poquito cómo hiciste esa esfera para que te quedara así con doble dimensión pues saqué dos piezas del molde ya y las pelas ok ok sí y a ver bueno acá tengo otras que son que son aparte y después las uní con un silicón ah ya perfecto ajá y ya como no quedan exactamente este en la línea después de eso utilicé un poquito de yeso del polvo cerámico ya hice un poquito y lo empecé a aplicar para rellenar estas partes ah perfecto donde quedaron separadas entonces las uniste perfecto es súper entretenido poder hacerlas cuando las piezas son iguales por ambos lados perfectamente uno puede unirlas y ya se hacen cosas muy entretenidas sí 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 lo que quiero yo aquí no no es estoy aplicando el este el prussian blue directo sin diluirlo ya solo mojé un poquito el pincel para que las las cerdas se ablanden pero lo que quiero es que quede intenso ok muy lindo es de color azul oscuro me encantó sí es de mis favoritos yo no lo tengo fíjate que voy por ahí voy a voy a pedirlo está muy padre y este y y el color tan intenso cubre rápido no hay que darle las pasadas ni nada al menos que mojes mucho el pincel claro lo diluyes pues inevitablemente pero es que lo que pasa es que las pinturas de las alegro tienen muy buena pigmentación y con una mano es suficiente perfecto yo la voy a dejar así no voy a pintar la otra parte porque yo ya traigo una pieza este ya la tengo preparada aprovechando que tengo aquí el azul voy a pintar donde están mis pinceles hay los pierdo bueno y aprovecho de contar que pueden unirse al grupo de stampers worldwide y pueden compartir sus proyectos así como la comunidad en general todos compartimos los proyectos que vamos haciendo y comentamos y la pasamos muy bien en facebook entonces el prussian blue lo voy a mezclar un poco con con el oye el el indian turquoise y lo que voy a hacer es pintar la túnica quebrando más el indian turquoise no el el prussian ok ahí le le bajaste un poquito la intensidad al turquesa ajá pues la idea es solamente este crear otras tonalidades sí a mí me encanta mezclar colores me encanta sí porque bueno de repente no 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 tengo todos los colores y este pues así podemos sacar perfecto no lo limpio bien bueno aquí Cristina Salas dice Glafira trabajas excelente y haces trabajos hermosos siempre haciendo todo muy bello muchas gracias qué linda en realidad me pone muy nerviosa estar aquí porque son unas grandes personalidades linda y yo solo solo quiero divertirme este lo que pasa es que hacer estas cosas está lindo yo encuentro que lejos de estar nerviosa hay que estar contenta y disfrutarlo aparte que aquí somos todos amigos y nos queremos mucho si yo solo quiero ser feliz si obvio si esa es la gracia de crear en el fondo es una manera de relajarse bueno me voy a apurar porque creo que ya se me está haciendo tarde acá me quedó bien feo de que el pincel me jugó una mala onda tranquila dice diana que ama los alegro y sus colores son bellísimos son excelente calidad muy buena pigmentación acá lisa dice que gran idea acabo de hacer el nacimiento y lo tengo en blanco pero eso es una buena idea eso es lo lindo por eso estamos aquí para que puedan tener ejemplos de cómo crear porque a veces uno cuando no tiene mucha experiencia le cuesta un poquito tomar ideas bueno eso me pasa a mí digo que hago si todo ya lo han hecho dice rené que felicidades crear es vivir disfrutar y se nota que lo disfrutas muchas gracias rené alma guzmán te manda cariño desde méxico saludos muchas gracias saludos no 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 tranquila lo lindo de tener las figuras y uno poder pintarlas y reproducir las veces que quiera es que uno puede hacer diferentes proyectos en diferentes colores por ejemplo no sé si quieres hacer navidad roja te vas con tonos rojos de esa de esa colección si la quieres hacer en la celeste vamos con celeste que a mí me encanta me encanta poder ocupar las figuras y usar los colores según lo que uno esté haciendo si tiene muchas posibilidades dicen que limita la imaginación claro ok entonces acá el manto de de María lo voy a pintar de azulito bueno la gracia también es eso tratar de ir mezclando los mismos colores en todas las figuras para que se vean como compatibles si que se vea uniforme claro yo soy de la idea de usar como tres cuatro colores como mucho y de esos cuatro colores voy haciendo colores complementarios para que se vea más más natural sí porque luego se ensucia pues el trabajo dice cuando pasa por tu mente sin duda pasará por tu vida dice René así es la fira cuéntanos cuáles son tus redes sociales para que te sigan acá nuestros amigos que nos están viendo sí me encuentran en facebook como glafira paco y en instagram como glas paco hasta la f ok para que la vayan a seguir ahí para que vean sus lindos proyectos que hace no sé no sé por qué mis pinceles se pusieron necios me están costando mucho trabajo a lo mejor hace un calor despeinados ay sí aquí hace mucho calor claro a veces pasa cuando hace mucho calor cuesta pintar un poco más elisa dice estampería tiene todo tan hermoso que es difícil que algo te salga mal de ser mal aquí diana te deja el link de tu instagram para que te sigan ay gracias si también bueno aquí recién en el banner tenía las redes de dijules sí donde encuentras todo ahora listo ya está tomando voy a utilizar el cappuccino para el carrillo pero voy a utilizar un poquito de de poquito ya lo vas a mezclar un poquito para oscurecerlo ajá para que no sea tan oscuro ni ni tan clarito ahí con paciencia hay que pintar hay que tomarse su tiempo usa pinceles adecuados para los tamaños que uno esté pintando súper importante sí de los más chicos claro o liners también yo uso bastante liner que me ayudan a de hecho aquí tengo uno aquí está de hecho no lo estoy usando yo soy muy amiga de los liners tengo de todos los tamaños colores marcas me duran súper poco porque pinto tanto que después ya están chascones pues yo con mi pulso me tiembla la mano horrible apóyate con el dedito chico yo siempre hago eso sí apoya el dedito el dedito pequeño y eso me ayuda bastante a equilibrarme aquí viene nos está dejando las redes sociales tuyas y las de de creaciones de Jules para que nos vayan a seguir allá tú después que pintas ocupas algún barniz para sellar o dejas tal cual viene la pintura no así lo dejo ok alguna vez utilicé pero me dio la impresión de que cambió la la tonalidad ah se pone amarillento pues este no como que se cambiaron los colores voy a pintarle aquí sus sus guarachitos la chancla como le dicen dicen allá sí sandalias guaraches qué es acá en chile les decimos las chalas las chalas son más como los para la playa claro ok aquí para así como para el diario los guaraches los guaraches ya acá ese tipo de zapatos les decimos la la hojota qué interesante bueno cada país tiene su su forma de decirle las cosas sí así es voy a utilizar un poquito de de ivory porque no tengo color piel ah pero eso se arregla súper fácil sí con el con lo que me quedó de en el pincel del 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 capuchino lo voy a a diluir con el blanco y voy a sacar un poquito de como cafecito la gracia es que no queda un color muy ni muy claro ni muy amarillento ahí uno se los va arreglando para que quede ajá amó tu pulsera sí yo también me había dado cuenta muy linda tu pulsera ay muchas gracias yo la hice preciosa es que yo también me dedico a hacer joyería ay qué entretenido de hecho antes de estar aquí eso es a lo que me dedicaba bueno me sigo dedicando pero como que me apasiona más esto y luego se me olvida que tengo cosas que hacer ay es que uno es tan dispersa con las cosas yo a veces quiero hacer todo tipo de manualidades un día dije voy a hacer vídeos soplados y después dije qué voy a hacer con vídeos soplados Dios mío más herramientas más cosas no para para por favor sí yo también luego ya no quiero aprender cosas porque este se me olvida que tengo cosas que hacer y quiero estar haciendo lo nuevo que claro y eso pasa que una vez se compra compra y después ahí van quedando las cosas guardadas y sin usar también quise aprender a hacer los muñequitos tejidos bueno ya aprendí a hacerlos pero ya me andaba ahí quedando ahí clavada en los muñequitos y ya dije no voy a terminar primero las cosas que tengo que hacer claro si es verdad eso se llama los hiperfocos si yo no si me disperso muy feo ay cómo vamos de tiempo son las 11.40 aquí en Chile allá deben ser las 11.40 ya ya se me acaba el tiempo me apuro ya pinté también al nene Dios muy bien nunca he hecho se me ocurrió que quería hacer videos soplados pero pues dije no nada más no más artesanías en mi vida porque ya con lo que tengo de materiales si tú miras bueno ahora no estoy en la cámara pero tengo demasiado cosas o un día me van a echar de la casa con craft room y todo voy a pintar el callado los estoy pintando con lo que me va quedando de las mezclas aprovechando todas las pistas de pintura que nos van quedando yo también hago lo mismo así es y para la la paja del bebé igual voy a este a quebrar un poquito el color para poder hacerlo yo un color que ocupo bastante para pintar la paja es el cookies es como tiene una tonalidad también así café amarilla claro yo no lo tengo ok más que nada te lo comento y a veces son sí las que uno usa porque este ajá porque como no lo he visto así el color pues no tengo idea una cosa es como se ven y una cosa es como ya resultan aplicados claro bueno fíjate que esos mismos colores que tú estás usando ahora son prácticamente los mismos colores que yo he estado usando para pintar las conchitas marinas de de songs of the sea ah ay qué hermoso trabajo el farol que hiciste ay gracias sí es muy lindo hola Silvia Moura te manda salido cariño desde Portugal muchas gracias saludos ay ese ese niño Jesús está quedando tan tierno pues a ver si mi pincel me lo permite y las prisas con lo poquito que me quedó de azul voy a pintar este su mantita la mantita como el pañal ajá en la que está envuelto chiqui o te lo dice hola a todo el mundo cariño chiqui hola hola muy tierno me encanta ver la gente las personas cuando pintan de verdad es tan relajante pues yo estoy peleando con mi pincel porque me sigue haciendo malas ondas mira yo ves que hago un vivo termino como con 20 pinceles que tengo que limpiar porque voy sacando uno y lo para apurarme saco pinceles le saco pinceles después yo también estoy así claro uno termina con un montón de pinceles con distintos colores bueno de hecho hoy día en la tarde tengo vivo con Praven a las 6 de la tarde aquí ahora Chile voy a trabajar con Songs of the Sea uy que hermoso si es precioso un poquito no sé café para el cabello del bebé un poquito así la pasadita de café ajá ay esta zona es bien delicada porque está tan chiquito llega un momento que yo uso lupa para pintar ay caray de verdad cuando son muy pequeñas las piezas tomo lupa y pinto así porque de verdad que cuesta pintar tanto el tallito si este este bebé está súper pequeñito bueno estas partes ya quedaron se ve medio raro parece que lo pintó mi sobrina ay que viste de Kinder pero ahorita lo arreglamos ahora lo que voy a hacer es pintar las hojas a mi no me no me gusta mucho utilizar desde la tapa porque tengo la impresión de que contamino las las pinturas pero ahorita como ya se me está haciendo tarde tengo que apresurarme ahí estás mezclando dos verdes para hacer uno un poquito más más natural otro verde claro le aplicaste un poquito de agua con una botella me da la impresión sí un spray ajá perfecto ya le quité la punta René dice que tu sobrina pinta maravilloso claro al retirar la pintura que pusiste queda como un tono bastante más más clarito sí claro se ve muy lindo el color utilicé el hunter green y el spring green ok me encanta el hunter green este es mi color de mi favorito para cuando uno lo aclara toma un tono tan bonito se perdió un poquito por favor me pueden ver contar si se ve se quedó este bueno aquí donde yo estoy viendo se quedó un poquito un poquito pegado sí ok pero ahí volviste volvimos bueno ajá ya te están mandando cariños desde Grecia hola gracias con el poquito que me quedó igual le voy a aplicar un poquito las bellotas así muy ligerito estas no son verdes pero ahorita que le demos una le demos este la pátina se van a ver bien lindas cuando no están maduras si son verdes cuando son pequeñitas y son verdes yo tengo un arbolito y cuando están nuevecitas son verdecitas lindas ahora voy a usar esta que me encanta usar a todo le quiero poner es la pátina la vintage la white ah la blanca ok ajá ay feliz dice Diana que algún día vendrá la visita a nuestro país ojalá porque Chile es tan lindo bueno también México no tengo el gusto de conocer México pero algún día también me encantaría ir acá te esperamos cuando gustes algún día me voy a arrancar a México a las playas hermosas que tienen así hay mucho que hacer también playa mira entonces lo que voy a hacer es retirar ok un poco queda hermoso ese efecto me encanta así le pongo así a lo rápido sin cuidar sin sin ser prolijo para que pueda entrar en todas las ranuras la pátina ok son maravillosas las pátinas me encantan aquí decimos son la neta del planeta a mí yo soy tan brusca le rompí la tapita al turquesa a mi a mi pátina turquesa mira la mía está rota también bueno lo que yo hice para salvarla fue desocupar una pasta de diente el pomo de la pasta de diente lo lavé bien y la trasvasije y me quedó bastante bueno por lo menos no la perdí yo también estuve buscando todas pero ninguna le quedó no yo trasvasije el 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 pomo completo lo dejé como pasta de diente fue la única manera de salvarla pues yo le puse un plastiquito en calidad de mientras en lo que encuentro una tapa ya como decimos nosotros por mientras para siempre dice elisa que vive en la playa pero la de cdmx es muy bonita de la ciudad de la ciudad de méxico cuál playa de la ciudad de méxico qué lindo yo soy de un lugar cerca de acapulco también de las playas cerca de la playa qué lindo vivir cerca de una playa o del campo cómo cambiar las figuras con el blanco del cielo a tierra moví mi me tripeé oh me tengo que apurar ahora lo que voy a hacer es los voy a vegetar un poco ok ella está usando la antiquing paste ahí fue lo que le quedó del principio sí y le puse más porque esta la quiero más ligera porque solo quiero que entre en las ranuras porque así se ve un poquito shabby ok ahora quiero que se vea un poquito vintage porque la idea al hacer mi proyecto es que fuera rústico perfecto dice bien que ama mi huerto que está en eso es que de verdad tener sus propias plantas frutas están exquisitos de lo mejor de la vida sí definitivamente y este es el efecto que le vamos a dar la pátina le da este le da luz y este la está este vintage le da este corrige todos los errores de mi pintura horrible rápida ay no diga eso dice saludos para argentina méxico es un país maravilloso visítenos así es como la aligeraste la pasta claro no queda tan oscuro el efecto queda muy bonito sí la idea es que esté más diluida para que no vaya a oscurecerlo tanto pregunta cristina con qué mezclaste la pátina por favor la pasta este con agua ras destilado aquí en méxico esta es una marca de para artistas no sé dónde esté en el fondo es un diluyente pero no es tan potente como el que se usa para pintar casas por decirlo es más suave no ese no ese no ese si te marea claro y y y ya mira así va quedando con luz bueno digo yo que queda con luz a mí me gustó mucho este efecto de la pátina blanca primero y luego la ay no me puse mi mandil de tampería se me olvidó yo que estaba bien emocionada porque ya tenía mi mandil yo estoy puesto con uno de praven que siempre lo uso en los vivos pues aquí se quedó mi mandil ya no me lo estrené para la próxima oh salpiqué hay que tener cuidado porque si la pasta del pincel salpica mucho y ya ensucié mis piezas dice Riana ay no contigo la fira Paco todo se me olvida siempre uy supiera yo tengo un déficit atencional de los mil demonios horribles tengo que usar pastillas para eso ah caray si es que si no no funciona se me olvida todo si lo bueno es que hay la hay la forma de aligerar como dice mi familia yo soy dispersa totalmente pero fíjate que cuando estoy creando es como que mi mente funciona de otra manera te concentras en esa parte claro porque me gusta pero cuando algo no me gusta cuesta cuesta mira le bajamos un poquito al rosa solo queda ahí este muy discretamente y esto también lo tengo que avejentar los voy a retirar porque los estoy manchando en el original este todo todo lo avejenté ahorita no sé si me dé tiempo ahí es perfecto aquí en México tenemos unos muebles que el estilo es rústico entonces están son cafecitos y esos sobre la madera natural les aplican una cera ya y se ven muy lindos entonces fue lo que yo traté de hacer aquí con con el arbolito ahí llegó mi patichunga preciosa corazón cómo está amiga mía no importa que llegue tarde lo importante es que llegó hola bienvenida también ella es una maestra si paticia ese proyecto maravilloso y unos reels tan entretenido ya si me podrías decir cómo vamos de tiempo son 11 58 ok me quedan dos minutos tranquila si no podemos pasar un par de minutitos más no hay problema con eso no te me estreses mujer por dios vamos a salir con los pelos de punta aquí debí de haber pintado las piezas pero si no entonces cómo les iba a enseñar qué es lo que hice claro lo que pasa es que pintar requiere mucho tiempo y hay que tener mucha paciencia y como son muy pequeñitos y mis pinceles no funcionaron como yo quería pues entonces me retrasé más así que mira voy quitando aclarando un poco la madera de abajo sacando los relieves de de las molduras para que vaya poniéndose rústico el color rosa que le pusiste abajo se ve muy bonito es muy sutil muy sutil sí muy muy lindo me encanta gracias ay es muy importante que te guste porque híjole cuando me dijo este diana con quien iba a estar dije que hace unos trabajos hermosos ay linda gracias no está hermoso me encanta como te dije yo te lo voy a copiar el arbolito porque me encanta me encanta me encanta es muy lindo yo tengo ese mismo pero es gigante grande es como de 80 centímetros de grande voy a apagar mi alarma perdón no hay problema mi alarma del medicamento ya son las 9 ya me aviso mi alarma que me tengo que apurar bueno entonces nada más lo voy a pintar por acá por el frente dice que preciosa idea la de las molduras muy bonito muy muy lindo y le quedó super porque yo tenía idea de otro iba a ser un arbolito con la tela pero cuando vi que René publicó los arbolitos que estaba haciendo fui corriendo por uno dije no eso lo necesito para mis molduras muy muy y quedó super bien ahí en el en la maratón de navidad de Praven a lo mejor hago algo así como tu idea ahí te la voy a mostrar ay que bonito siempre todos los años en la tienda hacemos una maratón con todas las profesoras que participamos durante todo el año y estamos todo el día sábado normalmente haciendo todo el día manualidades a veces las sigo si a veces me da tiempo de ver mira pues la esfera que había pintado de azul después la este le apliqué la pátina la pátina azul turquesa de de Antonis y la retiré ya este esta ya no me voy a detener porque ya es muy tarde y ahora con el gol los colores perlados son tan lindos me encantan con el gol solo lo voy a dar este lo voy a cepillar un poquito pincel seco como les decimos ajá si mira acá rompí una pieza con la va a quedar un poquito un poquito roto así que vamos a pedir una lluvia de corazones para para la aspira para que le manden muchos corazones y mucho cariño no gracias en tanto que ya termina los detallitos tan pequeños y bonitos manden todos sus corazones muy ligero paula cuenta que dice felicidad que la aspira bendiciones abundantes viva el color de mi tierra joyería artesanal saludos de morelos méxico esa es mi mamá ay qué divindad echándome porras ay las mamás siempre siempre nos nos acompañan hola mamá gracias por estar entonces de forma muy rápida o sea la idea era que fuera más prolijo es que con una hora es imposible ser tan prolijo tenemos muy poco ratito pero así todo va súper bien súper bien y yo soy muy muy lenta me tardo las horas aquí encerrada en el taller y avanzo nada bueno esa es la gracia de esto que uno al final se pierde cuando cuando está creando es como pasan las horas volando uno no siente hambre no siente frío no siente nada a veces son las 12 de la noche y me voy a acostar y estoy congelada con hambre con frío y sueño pero estoy feliz sí contenta porque hiciste lo que quieres de eso se trata la vida al papel arroz le voy a dar con el dedo aquí de lo que me sobró le voy a vejentar un poquito las orillas le voy a hacer un marco porque eso del flotadito a mí no me sale así que prefiero usar el dedo como decimos con mi hermana es la técnica milenario de flotado cuesta un mundo prenderla yo no puedo le estoy negada y con dorado igual le voy a dar una cepillada para resaltar las florecitas miren que hermosas están de esta moldura también son de los nuevos moldes de silicón esos son los de navidad cierto sí es el que es una puntilla un encaje precioso pues ya creo que ya mira voy a acomodar acá mis piezas la idea era que le tenía que poner aquí su maderita pero ya no me da tiempo y como no me da tiempo no lo voy a pegar solo lo voy a a presentar así si se ve lo que estoy haciendo y la florecita acá y al bebé dios lo voy a poner acá normalmente solo lo pegas con con silicona caliente este lo pego con este mix media perfecto con eso lo pego ahora puedes presentarnos el que mostraste al principio para que vean el proyecto terminado lo lindo que quieras porque ya no me da tiempo ya que nada más le faltaría su moñito que hice igual bueno con las telas y la velita a la esta velita le puse la tela igual y aquí queda su esfera bellísimo me encanta gracias a ver acá está mi idea de no pegar el arbolito ni la ni las ni la vela ni ni la esfera es para que se pueda jugar con ellos por ejemplo acá hice una decoré solamente una acera y podría ir acá también claro ya dependiendo de cual sea tus necesidades y bueno a grandes rasgos esto sería todo ya nada más faltaría hacer el detalle detallar ponerle musgo pegarlo bien ponerle musgo aplicarle las lucecitas que son estas ay se me mueve mucho estas son las lucecitas de hada y ya sería todo ay perfecto se quedó hermosísimo pues faltó más detalle pero me faltó tiempo se ve lindo de arriba se ve muy bonito pero ya todos vieron lo lindo que queda lo principal es que aprendieron las técnicas y después uno va armando ahí con paciencia así es lo importante es aprender nuevas técnicas pues yo le tomaré una foto cuando ya esté bien detallado y la publicaré en Samper Worldwide si gustas puedes dar la cámara vuelta para que déjame ver si aquí van las nuevas colecciones de navidad acá está Songs of the Sea y como les comentaba que la próxima semana pueden ir viendo el lunes a Paco perdón a Omar con Vicky Papayano y el martes perdón el aquí no dice el día pero es el 12 de octubre va a estar Valentina Rinaldi con Donatella Russo ahí es perfecto muéstranos ahí de frente cómo se ve este es el terminado ay está bellísimo los colores quedaron muy lindos mezclados muy muy lindos pues bueno intenté hacer algo sencillo realmente yo no soy una profesional solo soy una aficionada y me encanta estar aquí muchas gracias por acompañarme Sara es un honor realmente gracias por enseñarnos eso tan bello y te felicito quedó maravilloso no 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 le veo nada de de principiante está muy muy lindo no aficionada muchas gracias muchas gracias espero les haya gustado también a las personas que nos acompañó y este pues les sirvan lo hagan o tomen ideas para para sus próximos trabajos navideños exacto quedó bellísimo muchísimas gracias y un cariño a Diana por acompañarnos acá y y mostrarnos su tienda las cosas bellas que vende si vayan a visitar la tienda de Diana busquen en redes sociales también ya gracias maestra Patricia muchas gracias por acompañarnos fue un placer que esté bien cariños saludos desde México chao aquí voy a dejar un videito para despedirnos para despedirnos ¡Gracias! Gracias por ver el video.